¡Sales y corredoras! Alicia es funcionaria de la U y el año pasado participó en la primera edición de la carrera universitaria, con la motivación de hacer algo por su salud y dejar atrás el sedentarismo. A pesar del cansancio y su esfuerzo físico, logró llegar a la meta con gran satisfacción y esta vez piensa hacerlo de nuevo en la segunda edición de la carrera universitaria. Me gustó demasiado, sí tuve que hacer mucho esfuerzo, porque fue dura, eran 10 kilómetros, pero me motivó porque había muchos compañeros que también la iban a hacer y mucha gente, y sobre todo para mejorar mi parte de la salud, no solo física, sino también psicológica. Con el fin de celebrar el 74 aniversario de la UCR, el Congreso Universitario vuelve a lanzar un llamado a la participación en la segunda carrera. Al igual que el año pasado, será de 10 kilómetros, y podrán inscribirse estudiantes, docentes, funcionarios y pensionados de la UCR. El costo de la inscripción es de 8 mil colones, quienes se inscriben tienen derecho a un seguro de vida, tienen derecho a la camiseta, hidratación, tienen un refrigerio al final y medalla, y obviamente el gozo de poder participar en este tipo de actividades, que lo que se pretende es comemorar el 74 aniversario de la universidad. Se puede inscribir en la soda derecho, en el comedor estudiantil, en la caja de Fundevi, y también en las cajas de la Junta de Auro y Préstamo, y en la oficina de programas deportivos y recreativos de la UCR en el edificio Zaprisa. Si usted es de esas personas que no les gusta correr, pero sí caminar, también tendrá la oportunidad de participar de una caminata que saldrá del estadio ecológico. Es importante que se prepare físicamente y tome ciertas precauciones. Hay cosas importantes para la preparación, a pesar de que no es una distancia muy grande, los 10 kilómetros son una distancia media en la que necesariamente tienen que estar bien hidratados, es muy importante hidratarse bien un día antes, empezar con eso, y además tener una preparación básica, digamos, en donde la persona pueda completar esa distancia en diferentes fechas, es decir, que un mes previo empiecen a correr 4, 5 kilómetros, 6 kilómetros, que lo vayan haciendo progresivamente, y que se detengan una semana antes, para que lo puedan hacer satisfactoriamente. Con el dinero de la inscripción, usted contribuirá con el programa de voluntariado de vida estudiantil y además con el hogar de adulto mayor de Santa Marta de Montes de Oca. La carrera y la caminata están programadas para el domingo 24 de agosto a las 7 y media de la mañana.